Vimos con Yajaira la bailarina, mire Yajaira le tengo una pregunta Fíjese que a través de los videos dicen que usted ya tiene un grupo de bailarinas, ¿será verdad eso? Más o menos, tengo cuatro ahorita Y fíjese que yo me dedico tiempo en revisar los comentarios y dice En el próximo 2023, que ya estamos, ¿verdad? Estamos en el primer mes, dice Yajaira, la vamos a tener a ella y a su grupo de bailarinas acá en Estados Unidos Se van a ir de gira Yajaira No, y la felicitamos porque son como cinco bailarinas, ¿verdad? Cuatro, no, cuatro son Con usted cinco Conmigo cinco Pero qué bonito, les ha encantado cómo vienen con sus diferentes trajes, con diferentes looks, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Que no veo que no han venido Ahí andan, por ahí andan ¿Hoy les dio vacaciones? Sí, sí Hoy les dio vacaciones No, ya vinieron a bailar Háganle la invitación a todos los que quieran contratar a usted y a sus cuatro bailarinas porque se ven bonitos Se ven bien bonitas ahí sus trajes Vaya, a las que quieran, me quieran a mí como cuatro bailarinas que me hablen o les hablen a ustedes Y ustedes me pasan la nota A quienes quieran Y decirles, mañana estoy en el San Alejo, espérenme en el San Alejo Toda la gente de San Alejo La Unión En la Unión allá voy a estar Por segunda vez Por segunda vez, ¿verdad? En San Alejo Entonces el día de mañana Yajaira va a estar en el departamento de La Unión Allá en el municipio, sí, ¿verdad? Municipio, creo que es de San Alejo La Unión La invitación es por una aviateca, le parece que es Rodríguez Algo así ¿Biblioteca? No, aviateca, una cosa de avión Ah, de avión La agencia, la agencia Rodríguez Que bueno, que bueno, Yajaira Que bueno, Yajaira Que este 2023 usted ya está iniciando, ¿verdad? Con broche de oro, con diferentes contrataciones, ¿verdad? De pasamientos Están saliendo bastante Que bueno, Yajaira Entonces esperamos de que puedan venirle a ver a usted y su grupo de bailarinas Que se ven bien bonitos y hasta usted viene también, ¿verdad? Con los trajes Que bueno Yo le digo, vamos a venir así, así viene El jueves venimos de pollito amarillo Fuera bueno que le pusiera nombre al grupo ahí Yajaira y su bailarina Sí, vamos a venir así le vamos a poner Eso, bueno Yajaira, gracias por esta entrevista Que siga disfrutando del baile